¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a un nuevo juego de... A los juegos de Daniella Aunque... Daniella no está Ah, se ha querido ir a pintar Vamos a jugar Snake Rivals, al juego de las serpientes El anillo Sí, fiebre del oro, gana la serpiente más larga Ay, no sabía que había estos modos Batalla campal, hombre, mola este, ¿no? Sí Vamos a ver, batalla campal Potenciadoras, vamos a usar el de... El del imán El imán, venga, el imán, vale Atención ¿Estás listo? Vamos a hacer 5, 4, 3, 2, 3 Empezamos Nada más empezar nos ponemos el imán, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a... Este también ha hecho lo mismo del imán, ¿eh? Toma ya, plasca, ¿qué te parece? Oye Uuuh A ver, cuidado que aquí Toma ya, uno fuera Otro más Tres Nos hemos fundido a 13... Buah, qué susto me ha dado ese Uy, chaval Este sí que sabe ¡No! Nos hemos chocado nosotros, tío Oye, no está mal Hemos fundido a 13, ¿eh? Que si no estamos aquí hasta Navidad, ¿eh? Segunda tentativa Venga, vamos allá Lo primero Ponemos el potenciador ya, ¿eh? Vale, vale, vale Pillamos todo por ahí Quedan 36 jugadores Ahora nos vamos a fijar más en cuántos jugadores quedan, ¿eh? A ver si lo podemos hacer bien, ¿vale? ¡Hala! Nos han chuscado en el cabolo Uuuh Qué mal, ¿no? Qué mal A ver si ya podemos ganarles a todos Bueno, tercera tentativa Vamos a ver si duramos un poco más Vale, vamos para allá No, no, no tenemos imán Es que ahora tenemos lo de disparar Así que a ver si le podemos dar a alguien Vale No lo pondríamos A ver, atención Toma ya ¡Ay! No le hemos dado No le hemos dado en la cabeza ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! El círculo se cierra ¡Oh! Hemos fallado Ya no nos quedan No nos quedan Aquí hay un potenciador A por él ¡Bien! Bien, bola de fuego Cuidado que se está poniendo la cosa 26 jugadores ¡Atención! ¡Aaah! Nos hemos chocado Pero si le hemos cortado el paso, tío ¡Qué mal! Le hemos plingado, Evan Bueno, lo vamos a volver a intentar, ¿eh? Vamos, que me ha molado Te ha molado, te ha molado, eh La bola de fuego, ¿eh, Evan? Uh, Evan le ha gustado la bola de fuego, ¿eh? Atención Vamos allá Vamos a intentar quedar entre los 10 primeros Por lo menos, ¿no? Evan A ver, cuidado, Evan Cuidado, cuidado Vamos, callado El círculo quiere crecer Sí Por ahí hay alguien Uh, 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 uh A ver, cuidado, cuidado Esto es un oso Toma ya Le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado al oso panda ese Se nos ha escapado ¡Ay! ¡Toma! Plasca Le hemos hecho plasca en el cabolo A ese sí que le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado bien, Evan ¡Oh, no! ¡Hala! Nos ha chuscado Justo cuando le íbamos a disparar a nosotros Nos ha disparado ¿Repetimos? Sí Vale Somos pequeñitos Cuanto queda Cuanto queda Ya, se ha acabado Uh, vamos para allá Nos hemos hecho grandes ¡Ay! ¡Ah, potenciador! ¡Ay, el imán! ¡Un imán! Lo gastamos ya ¡Bien! Lo gastamos ya, ¿no, Evan? Eso es para hacerte más grande Uh, cuidado, cuidado Que se pone la cosa ¡Oh, oh, oh! Ahí, ahí Ha habido pelea ahí, ¿eh? ¡Oh! Choque ha habido aquí Quedan 19 jugadores ¿Qué? ¿Qué? No pasa nada, no pasa nada ¡Ay! No pasa nada ¡Joder! Toma ya, choque Choque, choque, choque Nos han chuscado a la cabeza ese, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¡Hay que huir! 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 ¡Ups! Madre mía, cómo se está poniendo la cosa por aquí, ¿eh? De complicada, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Nos hemos quedado en número 11 No está mal, ¿eh? Oye, me está gustando más ahora, ¿eh, Evan? Le estamos pillando el asunto, ¿verdad, Evan? Sí Dentro de poco quedaremos entre los cinco primeros ¡Yeah! Cinco primeros Lo que es importante es que En la fase final hay que intentar con cuidado Con la aceleración, ¿eh? Porque es muy fácil chocarse Es fácil chocarse, ¿eh? ¡Ojo! Vale, Evan A ver, Evan, cuidado Somos serpientitas Somos una serpientita pequeña Pero ya crecemos, ya A ver si encontramos alguno Como que le podamos chuscar Toma ya Headshot ¿Qué te parece? Vale Headshot ahí, bien, ¿no? Lo hemos chuscado bien En el caboro ¿Y a este? Otro headshot Bien, ¿no? No está mal Otro No está mal Y nos vamos rápidamente a por el potenciador Sí que hemos visto ahí Ahí Venga, venga, venga Oh, fantasmita No me gusta el fantasmita este Pero es que así Eres inmune a los otros Sí, eso es verdad Eres inmune con el fantasmita Porque es que puedes atravesar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Y este? ¿Qué raro? Si va recto y se ha chocado solo Bueno, ya hemos fundido a cuatro, ¿eh? O sea que no está mal Quedan 19 solo ¿Qué? Ahí hay un montón Ahí hay un montón De qué De formar De qué De manzanas Vamos a Ah, bueno Tranquilo, hombre Tranquilo Ahí hay un potenciador Yo creo que voy a gastar el fantasmita este Lo voy a gastar porque no me gusta mucho Y así podemos pillar otro potenciador que nos guste más, ¿no? Sí Ya está Oh, oh Oh, oh, oh Le hemos cortado el paso a ese ¿Qué te parece? Uh, casi, casi Le cortamos el paso A ver, atención 15 jugadores quedan, ¿eh? Cuidado que se está poniendo la cosa complicada, ¿eh? Ahora hay que concentrarse, ¿eh? Ya Ahora hay que concentrarse Intentar no meter la pata, ¿eh? Hay que intentar no meter la pata Vamos a ver Nos concentramos Solo quedan 11 Uh, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que la cosa empieza a estar complicada Uh, la cosa empieza a estar complicada Potenciador Lo he visto por ahí Eh, vale ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¿Qué te parece? Voy a darle a ese Uh, headshot Le hemos dado al headshot, ¿eh? Otro headshot Vale Uh, casi Potenciador Bien Vale Un headshot No está mal Banana Otro headshot Cuidado, cuidado Rápido, rápido Quien se, quien se, quien se Atención Quedan 6 jugadores Estamos en la pomada Ay Potenciador Estamos en la pomada, Iván Potenciador Limón Limón Bien Cuidado, cuidado Cuidado Que la cosa se pone complicada Uy, uy, uy Que se pone la cosa complicada Uh, uh, uh Que nos chocamos Uh Cuidado, eh Cuidado Hay que derrotar a ese A ver, Iván Cuidado Concentrémonos Concentrémonos Que está la cosa complicada Oh, no Uh, aquí ha pringado uno Uh, uh Solo quedan dos Solo quedan dos, Iván Vuelta a ese Solo quedan dos Hay que derrotar a ese Bueno, ahora veremos Si podemos ponerlo, ¿o qué? ¿No? Sí, hay que derrotarlo Hay que derrotarlo Que son los últimos Porque Quiero ganar una batalla Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, Iván Espero que no nos pegue Vamos a intentarlo Oh, no ¡Un potenciador! Iman para hacerse más grande que él Iman, Iman Hay que pillarle Iman Iman para hacerse más grande que él Atención Cuidado Cuidado Se está poniendo la cosa complicada Venga, hay que Cuidado 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 El que se haga más Cuidado, Iván Toma 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 ¡Hemos ganado, Iván! ¡Hemos ganado! ¡Los primeros! Yeah Come on Muy bien Toma ya ¡Hemos ganado, Iván! ¡Hemos ganado, Iván! ¡Atención, eh! Hemos ganado la partida, eh! No está mal ¿Dónde se le puso serpientes? Oh, yeah ¿Serpientes? Aquí, mira, aquí están serpientes ¡Wow! ¿Eh? ¡Hala! Hay muchas para elegir Lo que pasa que esto Creo que valdrá Pastuki Bueno, nos hemos venido arriba Porque hemos ganado la partida Y vamos a intentar Repetir la hazaña Va a estar complicado, eh Hemos hecho buena estrategia Y nos ha ido bien, eh 50 personas ¡Oh, yeah! Madre mía, pues están eliminando A la gente que no veas De rápido, eh Porque ya quedan 40 solo, eh ¡Uh! Chaval Este nos quiere chuscar, eh ¡Wow! ¡Hala, tío! Nos ha chuscado, eh ¡Ay, pues chuscale! Pero cierto, mira Ahora, en cuanto pueda A ver Atención que vamos a chuscarle A alguien, va ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Uh, uh, uh! A ver A ese Ese es el que Uno fundido, venga No te preocupes No te preocupes, Evan Vamos con calma Necesitamos Pillar Toma ya, headshot Casi lo eliminamos, eh Vale, necesitamos pillar potenciadores Así que ¡Uh! Cuidado Corriendo, corriendo Quedan 22 Cuidado, cuidado ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, chaval! Que aquí hay mucha gente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, tío! Nos hemos chocado Nada, otra Evan, ¿estás listo para triunfar? Sí Allá vamos Tenemos nuevamente ¡Ay, no hemos pillado nada, Evan! ¡Aaah! Cuidado Cuidado Uy, eso Eso, eso Eso que va tan recto ¿Qué pasa? Uy Nos ha disparado, eh Menos mal que no nos ha dado, eh Venga A ver si encontré Atención Atención Quietos Quietos Todo el mundo Por lo menos Nos estamos haciendo un poquito grandes Eso sí Quedan 22 jugadores La cosa se está poniendo 21 Es que aquí la cosa va rápida, eh Es que todos son más buenos Ahí veo que la cosa Aquí ¡Uh! Cuidado ¡Uh! Ahora otro se ha chocado por ahí Madre mía A ver, a ver, a ver Atención, atención Toma ya Otro lechuzo ¿Qué te parece? Solo quedan 12 Vamos ¡Oh! Madre mía, chaval Nos hemos fundido a ese ¿Qué te parece? 11 jugadores 10 10 8 Madre mía, chaval Estamos ya Estamos en la pomada ¡Uh! Por aquí Cuidado Por aquí Cuidado Cuidado Ahí veo conflicto Están siguiendo ¡Oh! Se ha chocado uno Se ha chocado uno ¡Uh! Cuidado que nos quema esto Ah, vale, vale, vale Ya estamos en el sitio Estamos en el sitio bueno Venga ¡Uh! Cuidado 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 Nos vamos al sitio bueno A ver si vemos potenciador Venga Lo ha pillado este El potenciador ¡Uh! Rápido, rápido, rápido Hay que ¡No! ¡Rápido, vámonos! Nos hemos fundido a uno, eh ¿Te has dado cuenta? Sí, tres Tres jugadores quedan Atención Solo quedan tres, eh Solo quedan tres Solo quedan dos jugadores ¡Ay! Un potenciador Vamos a pillarlo Venga, lo hemos pillado El fantasma El fantasma Nos vendrá bien Nos vendrá bien Si nos quieren Dos jugadores ¡Faltamos nosotros! ¡Atención! ¡Fíjese! Vamos rápido Vamos a ponernos delante este ¡Uh! ¡Uh! Cuidado Hay que fundirse a ese Eh, la cosa va a estar complicada, eh Porque somos muy pequeños, Evan Volvemos para atrás Atención Hay que fundirse a ese Es la única opción ¡Oh, oh, oh! No, que se choque Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Cuidado Cuidado, cuidado ¡Uh! La cosa se pone complicada por ahí ¡Uh! Vale Vale, vale, vale Creo que es un duelo De quién se hace más grande ¡Uh! Faltamos Dos ¡Oh! ¡Oh! Nos hemos chocado ¡Oh! Le queríamos cortar el paso Y nos hemos chocado Pero hemos quedado segundos ¿Cuántas monedas tenemos? ¡Noventa y una monedas solo! ¡Uy, uy, uy! Igual investigamos un poco Para ver cómo ganamos monedas Y nos pillamos la skin del... Del... De Rex, ¿no? Ha estado bastante bien Y este, y este, y este ¿El Angulator, te mola? El Angulator me mola Pues nada, vamos a tener que ganar Vamos a tener que ganar monedas Y este... Pero eso... Pero eso va a ser otro día Porque el vídeo de hoy Ya está, ¿no? Sí Se acaba aquí Sí, se acaba aquí Me va a tocar despedir el vídeo a mí Porque Evan está ahí Mirando las skins Que quiere pillarse una Así que, adiós, amiguitos Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo Adiós Adiós Adiós